Esta es mi droga llamada arte No hay sueños de cualquier cantante para poder expresarse Vengo de un sector donde nada es mi paisaje Me he cerrado a flotar, mirar a puerto Pues si eres atuco, sobrevivir en el pavimento Hacia la pitarrela, tu sabes que en la calle no juega A mi persona chico iriando y muerto en la perela A ver el volplatina pisando a la casa con policías Y menores de edad, les ganan un pay de con gira Si es mentira, entonces te va a carajo y te darás cuenta a lo que se enfrenta La relicuencia, la codicia, la ambición y la pobreza Todos quieren dinero y se han afortunado para obtenerlo Pero muchos perros de guerra mueren en el intento si te descuidas con los sapos Pagarás una gran condena y se está allí Solo el fin de las malicias y voluntad No hay que tener malicias, darte una parada O será triste porque no puede enfrentar el mundo real de un penal No hay que tener mal de un penal Gracias por ver el video.